hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre os voy a enseñar el mejor vídeo que habéis visto en el año 2023 señores este es el truco más obvio dice una cosa voy a poner a la venta lo que yo hago aquí las pastas esta es solo actos para profesionales vamos a ver si tú te dedicas a tener los cuadros por color por esto ni yo te digo que está consejo que ni no te entretenga ni en verlo que ni lo vea porque esto es para concursos profesionales mundiales nacionales regionales reyomil internacionales porque porque este es el truco de la perfecta cría y muda pardo muda 2023 para concursos y cría 2024 este es la clave si aquí estamos fallando el año que viene después con la cría fallamos esto es lo perfecto vale que os voy a mostrar por aquí pues mira que utilizo yo siempre utilizo un peso dos báculas el amarillo belga que esta es la antigua la ley de luz perdón el de dcm de dcm se me va ser de tener de la marca la marca el verga este que lo quitaron el amarillo está antiguo el gelu el gelu antiguo gelu antiguo de verse y el agua yo compré gran cantidad antes que se retirara y los vendo esto es lo que vendo y fórmula campeón eso es lo mejor del mundo o tengo que enseñar el próximo vídeo lo que yo vendo de esto porque porque viene una partida mala lo reconozco yo no tengo por qué mentir que viene una partida mala de la fórmula campeón lo reconozco es de cambio ayer fue el último que un muchacho que es antonio de jaén que le mando de aquí recuerda y le envié los 300 gramos y la recogió y entonces la que os proveedó porque viene una fecha mala vale quiero que veáis en el agua ahora como le he hecho un poquito de un poquito de lo que es el pigmento y veré cómo va y cómo lo añade y cómo está la voladera y cómo avanzar que va que iba a ver la veía de también lo más gitano del mundo vale mirad cómo empezamos la cría por fácilmente primero si tenemos rojo y amarillo siempre los amarillos y después los rojos cuando terminamos los rojos no se toca más vamos a empezar vale que se mueve que se me va el barculo vamos a empezar primero una buena pasta de cría vale vamos a empezar un peso a cero está cero lo voy aquí vamos a un kilo un kilo en un kilo qué pasta utiliza una blanca yo utilizo este año blanca mira un kilo un kilo 50 da igual más que pasa la guay me dirá está de cría yo la proteína la veo muy importante porque la voladera la proteína es muy importante proteína y grasa vale un kilo que le añadimos vamos a empezar a añadir las cosas vale aquí tenemos nuestro kilo de pasta y ahora cogemos nuestro peso amarillo que pone amarillo para no mezclar por como mezcle morro con él el rojo con el amarillo yo ligamos una zapatilla hasta que no vea vamos a empezar vamos con aquí para que se vea se lo voy a poner aquí para que se vaya viendo un momentito aquí un momento voy a mover la cámara ahí se va a ir viendo mejor ahí vale lo voy poniendo un poquito derecho un poquito más para arriba ahí pero también para para vestir un muerto ahí vale amarillo vea el amarillo y error en el mismo vídeo y voy a dejarlo para que la gente lo vea que empezamos mirad tenemos nuestra cazuelita en amarillo lo veo no lo ponemos cero lo ponemos cero cero pigmento vamos a empezar ya mirad aquí tengo un vasito de agua para que lo veáis vale aquí vamos a abrirlo una alergia esta mala cuánto le vamos a echar vamos a echarle 5 gramitos 6,5 lo veis nos hemos pasado 6,3 5,8 6 gramitos lo veis 6 gramos pues mirad a la pasta de cría vale de pimento de amarillo verde yo lo he hecho 6 gramos yo no lo he hecho más después que vamos a echarle amarillo reluciente de pineta vale este de aquí que lo tenemos vamos a abrirlo aquí a ver cómo se abre aquí guau qué duro pero no lo pobre bueno espérate tengo aquí uno un momento que hay que improvisar un poquito separado aquí tengo otro amarillo cuánto le echamos otro 6 gramos mirad 6 gramos amarillo brillante ahí vale 6,6 vale que le echamos ahora ahora hay que echarle un probiótico es decir ya tenemos el amarillo y el brillante ahora próximo probiótico probiótico tengo que traerme otro bot como está hoy los botes es blanco este enodadores por eso lo utilizo yo y ahora tenemos nuestra cucharita blanca y cuánto le soy yo una cucharadita sopera ahí lo ve unos 9 gramos 10 gramos al kilo a la pasta vale entonces vamos a repetir tenemos el pigmento amarillo el amarillo brillante tenemos el probiótico y ahora vamos a echarle estas dos cosas murió un metabolismo del plumaje vale estos son productos profesionales esto a mí me da igual lo que me digan todo el mundo me da exactamente igual esto es profesional mirar hay que se vea los valores en absoluto murió de la marca come que todo lo puede encontrar la tienda del canario punto com cuánto le he hecho mira sobre 20 gramos 9 20 gramos más o menos ahí a la cazuela vale y ya por último para acabar y para acabar para acabar cometa ave esto le da una suavidad una suavidad es decir a terciopelar vamos a ver te de las plumas terciopelar para que le ahogáis tenemos vitamina para la muda esto nos da sedocidad la pluma en los otros nos da brillo la pluma y esto nos da el pigmento la pluma vale ahora vamos a abrirlo porque le he hecho 6 gramos porque es muy potente eh el de bercella el laga el yerlub vamos a meterle caña y cuánto le vamos a meter otros 20 gramos lo ven mirad 20 gramos y 20 gramos mirad y así nos queda vamos a a a mover a mover a mover a mover a mover a mover esto es una bomba de relojería esto es lo mejor voy a hacer un pause le voy a poner todo el bizcocho amarillo vale todo todo es todo esto te viene ya con semillas con pipa con todo esto mezclado con el artista va de lujo vamos a coger voy a hacer un clic y continúo y voy a continuar mira como tengo la luz recogida con la alambre leto pero estaba diciendo una gitanada aquí el cubo aquí abajo guardo todas las cosas amarillo pero mirad el amarillo como es quiero que lo miréis también potente eso parece es un buen naranja no pero mirad pero naranja eh a ver si se ve lo ves lo ves este es el yerluo antiguo que le llamo yo amarillo verga mira 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 el agua como sale pimentado bueno pues ahora vamos mirad mirad los pájaros aquí están los amarillos los buenos los buenos le he puesto esto de comer y allí para que para que vayan tengan muchos sitios donde comer mirad lo ves ahí tiene su gris que hay a contar el sistema antivicae tiene estas vicoceras que son para los nuevos que cuando se le es el nuevo que sale aquí de comer vicoceras más vicoceras y tantos comiendo lo ves aquí más aquí más aquí más aquí más que están todas que al final y ahora vamos a empezar con los rojos a la blanca vale os lo vuelvo a decir profesionales y otra cosa si queréis esta pasta o esta pasta lo voy a poner en la tienda elcanario.com para profesionales es decir guaca es que esto viene perfecto esto es un rojo perfecto perfecto esto no es estamos hablando de tonterías voy a hacer un par de kilos aquí porque voy a hacer los aquí con la mano aquí así para que no para que lo veamos yo no soy de monta no no yo soy muy yo no he improvisado yo voy haciendo las cosas como más y punto vamos a empezar vale vamos a meterle ahí dos kilos voy a empezar a grabar así vamos a probar antes lo que hay aquí vamos a ver vamos a ver lo que hay dos kilos sobra un culillo veanlo esto después lo gasto yo dos kilos dos treinta y seis uy guau guau me he destrozado dios me he metido eso ahí guau guau uff trozarme vamos a empezar con el rojo dos kilos vale la cuchara de los rojos esto es nada más para esto de aquí eh vámonos uno dos vamos a empezar por aquí uno y dos vamos a empezar rojo brillante que es que no tengo vamos a ver rojo brillante cuánto diez gramos por kilo se utiliza uno pienso ocho yo soy de estos de pimenta con mixtura eh ¿cuánto pesa esto? dale vamos a empezar esto hay que abrirlo vamos a abrirlo voy coño que duro está esto joder vamos a pegarle un pellizco a ver guau que no quiere salir ahora a fuerza de presión eh mira y va a subir para arriba vamos a empezar ¿cuánto? ya salvo y dos son veinte y veinte este que sale veinte gramos nueve y ahí ven tío un poquito más venga ahí y esto es lo más importante la fórmula campeón señores eh esto es lo que la tienda el canario más vende que hubo una partida mala que yo lo reconozco esto lo lleva a todos los campeones del mundo todo todo te digo el noventa el noventa por ciento hasta otros youtubers que dicen que utiliza otra marca se lo llevan uy que me están llamando de la tienda que me van a estropear es el vídeo un momentito un momentito diréis Juan comprate si ya lo sé que me la compras pero si no está un momento voy a abrirlo esto es lo que me hace vender yo vendo esto tranquilamente 20 kilos por semana y no miento eh que vaya a ver ustedes el primo cargamento que me llega con la fecha y con todo pero yo no puedo probar los lotes los estoy probando ahora mirad primero vamos a echar un poquito aquí para que lo veáis un poquito un poquito venga vamos a dejarlo ahí pero lo movemos cuanto va aquí más 4,2 4,2 vamos allá 20 gramos 20 gramos 20 gramos 20 gramos 12,16 ya no podemos tocar señores 20 gramos 21 gramos 21 gramos lo mismo yo también me después regalo vamos a ver vamos a cerrar esto porque esto es para los dos eh es decir vamos a cerrarlo lo explico porque porque no quiero tocar esto porque no quiero que se me vaya en la mano más el probí el probí el probí no podemos echarlo ahí a los locos ahora hay que echarlo aquí poquito a poco que no quiero que el Coca-Cola eh así 20 gramos que son 40 aunque ponga 2 gramos yo le echo más 40 gramos vale vale probióticos vitaminas esto es una bomba de relojería bueno no hemos dicho nada mira ahora voy a ver ahora voy a tirar mira no lo ha tocado eh porque no, no ha cortado el vídeo niña mira, mira mira, mira sangre sangre de toro eh sangre de toro así es y el pigmento no va así llamarme esto es super lo mejor esto es lo mejor el robo más potente que esto y no hay que no lo hay que Juan que no se que es si si lo que ustedes digáis por eso soy yo campeón del mundo y no campeón del mundo campeón de España campeón de Reino Emilia venga hombre esto es lo más potente que hay que lo queréis Juan Francisco Burgos la tienda del canario Juan envíame un kilo os lo probáis veréis lo que es unos canarios rojos en condiciones rojo rojo como tiene que ser esto es para profesionales esto es Juan tengo un canario y quiero darle pimiento venga pues darle pimiento de lo que tú quieras también lo pone rojo pero como esto no esto es para concurso señores esto va en una pasta estos los paro después tienen una cría perfecta tienen de todo tienen sus vitaminas así va vale mira mira como cae la pasta esto es una bomba esperaros voy a hacer un clic le voy a poner a todo y estoy con ustedes un momentín y con esto señores queda inaugurada ya la muda dos mil dos mil veintitrés mirad lo ves que ya os explicaré cómo ha hecho la criba mira ese paro de mascapao ese pues no se tuviera que haber ido bajo en fin lo ha hecho yo una criba he puesto los kilos para mí los medianos los regulares y es de regular es un pedo paro y aquí los increíbles lo que son buenos 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 eh porque porque después los repartiré os explicaré los sistemas antipical es todo todo es todo yo voy a intentar ayudaros en todo lo posible ya sabéis si queréis la pasta amarilla profesional o la ropa profesional que tenéis en la tienda el canario buscad además voy a poner ropa profesional Juan Francisco Burgos amarillo profesional Juan Francisco Burgos explicaré todo lo que lleva todo todo es todo y el que las quiere que las compre y que las pruebe el que no fórmula campeón que es lo mejor que es que por cierto mirad ahí ahí está el amarillo ahora que he puesto aquí las luces pues mirad pensé poner los módulos antes las luces central mirad la fórmula campeón y le echa un culito esto parece tinte esto parece que esto parece Drácula que ha vomitado Drácula esto es sangre de toro como diré yo sangre de toro mira mira los pichones pichones ahí mira que pichones ese de ahí ese es ese va con los buenos la ojo si una pared de bien hace un acierto esa pared es un acierto pero bueno vamos aquí trae que ha limpiado lo sé señores es que estoy agobiado os lo enseñaré mirad ahí está ahí saliendo con un poquito eh de fórmula campeón sangre de toro eh sangre de toro mirad tú ver cómo se ha quedado mira increíble eh el mejor robo del pigmentante el mejor robo del mundo y que lo dude que lo pruebe y que me lo diga lo mejor una partida más lo reconozco esto es calidad lo que viene es calidad esto es lo que hay por cierto que hace falta que aduce en el 2024 los pigmentos y aquí tenéis ya esto montado que no lo tenía montado que ahora empezaremos aquí también veo por aquí jigerillo mayo pega aquí jigerillo pero no 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 yo estoy ya muy cansado señores este año estoy agotado agotado quiero disfrutar mirad estos que están los mejores para mí los amarillos los blancos los mejores eh mirad 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 que plumas mirad que cabezas mirad por ahí impresionante impresionante los mejores están aquí eh mirad que amarillo mirad que amarillo la blanca mirad que tiazo de pecinazo eh de paro primero postura mirad mirad y vienen para acá pues en fin señores muchísimas gracias gracias por estar aquí ya sabéis que que está un poquito despegado ahora me voy a pegar más a la tienda me voy a poner a tope y hasta otra amigo los canarios hasta otra mi youtube gran salud hasta el próximo vídeo yo no siempre voy sin secreto esto es lo que hay esto es así me van las tareas así me va todo muchísimas gracias feliz feliz jueves feliz viernes no sé cuándo voy a editarlo ya sabéis rojo y amarillo pero solo para profesionales si quieren un paro que pigmente de calidad compra la pasta si no mira como lo hago sin tapu sin secreto un gran saludo hasta el próximo vídeo os veo aquí con esto hasta luego